Oye, tío, macho, el otro día iba por la calle, tío, y he descubierto que hay gente que no está abonada al canal, tío. ¿Qué me dice? No me lo puedo creer. Tú te crees que es normal que alguien en el planeta no esté abonada al mundo maldito. Esa es la verdad, bueno, el planeta... Pero vamos, desde luego, es imposible. A ver, hacerme un favor y miradme a todo el mundo... O sea, el que no se... Está hundido, tío. No, 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 hombre, para que no se me hunde este hombre, que es una persona excelente, el que no se apunte al canal maldito es que le arranco la cabeza. No sé si me he explicado bien. Tú, Manolo. ¡Manolo! Deja de creer en la suerte y empieza a crearla. Hola, ¿qué tal, Kera? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini. Bueno, mañana tenemos el gran clásico, el Madrid-Barça. Partido tremendo, espectacular. Todo lo que se puede decir es poco realmente, aunque verá que los dos llegan en un momento de forma no demasiado óptimo, no demasiado bueno. Es decir, que no están los dos pletóricos, ni mucho menos Madrid-Barça. Esa es la realidad. Y es algo que se ha comentado bastante. Y vamos a intentar analizar un poco lo que puede ser el partido. Los momentos de forma de algunos jugadores, cómo pueden jugar los dos entrenadores, todo lo que puede pasar mañana. Comentaré, por cierto, el partido en Movistar. Así que algunos detallitos, lo digo porque es que he hecho este vídeo que tenéis ahí, eligiendo mi once de los disponibles entre Madrid-Barça, donde, por cierto, he dicho que no estaba disponible Jordi Alba y al final sí que va a estar. Así que habría que cambiar y poner a Jordi Alba en la banda izquierda por Mendy en ese vídeo. Pero bueno, ahí lo tenéis el vídeo si lo queréis ver. Y muchos comentarios me habéis dicho que eso está muy bien, pero que además de después del partido, que hagan análisis postpartido desde el Bernabéu, que también un vídeo previo con algunos detalles. Pues vamos allá. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá. Venga, cosas que me parecen interesantes para comentar del partido. Lo primero, y lo decía Setién, y estoy de acuerdo con él, es que se juega más el Madrid. Se juega más el Madrid, evidentemente. Una eventual derrota del Barça colocaría al Madrid líder con un punto de ventaja. Es decir, estaría todo igualadísimo. Una victoria del Barcelona dejaría al Barça con cinco puntos de ventaja y encima el particular ganado. Es decir, que serían seis virtuales. Realmente se juega más el Madrid, con lo cual la presión está mucho más cerca del Madrid, que además viene de esa derrota. Ha sido una semana difícil para los dos en Champions, pero el Barça al final, jugando un partido bastante discreto, como comenté aquí en Mundo Maldini, sacó un empate, que es un gran resultado, o un muy buen resultado, y el Madrid sacó un pésimo resultado que le deja, bueno, contra las cuerdas. Por lo menos contra las cuerdas y con pocas opciones realmente, y sin ramos en el partido de vuelta. Es decir, que anímicamente, el Madrid viene bastante tocado. Quiero hablar de varios jugadores y un poco lo que puede pasar en el campo. Quiero hablar de Carvajal. Carvajal no está bien, no está pasando su mejor momento. El otro día le metió ese marcaje, bueno, le metió a Gabriel Jesús cerquita en la izquierda a Guardiola para tapar su salida, y sufrió mucho luego con Sterling, y no está pasando un buen momento. Y eso, lógicamente, es importante. El momento discreto, ahora mismo, justo de Carvajal. Y eso me hace pensar que, a ver, Setien tiene varias posibilidades. Setien estaba jugando con muchos partidos con Vidal en la izquierda, pero quizá pueda entrar a Ansu Fati. Luego vamos a analizar un poquito más cosas que puedan pasar, pero por el momento de Carvajal, para fijar a Carvajal en la derecha que no pueda subir mucho, para amenazar permanentemente a Carvajal, yo no descarto la entrada de Ansu Fati porque también a Vidal le ha puesto ahí. Vidal, hubo algún partido bastante reciente que jugó Vidal como en un 4-3-3 por la izquierda, cosa que a mí me sorprendió bastante. Vidal serviría para fijar a Carvajal para llegar también, por supuesto, para presionar la salida del Madrid. Eso también, lógicamente, lo va a hacer incluso mejor que Ansu Fati para meter más intensidad ahí, pero desde luego lo que es desbordi y velocidad, Ansu Fati te da mucho más. Así que veremos, porque luego vamos a hablar un poquito de lo que puede hacer el Barça en ataque, pero la opción de Vidal o de Ansu Fati en la izquierda es bastante razonable. Sergio Ramos, a ver, no está pasando tampoco un momento pletórico de juego, es el segundo máximo goleador del Madrid con tres goles en liga, lo cual dice bastante de, luego hablamos de Benzema y de su momento, pero viene de esa expulsión contra el Manchester City, aunque en estos partidos Ramos se crece, ya sabemos que Ramos además en ataque en momentos decisivos puede ser muy importante. Ramos es un pilar del equipo y igual que digo que sin Ramos en el partido de Manchester ante el City, el Madrid lo tiene todavía más negro, lógicamente Ramos tiene que ser muy importante en este partido. Y desde luego la recuperación de Piqué también, tenemos otra vez a los dos hombres clave de la defensa, creo que por ahí los dos equipos van a estar bastante bien, hay que decir que el Madrid la clave del Real Madrid hasta ahora en la liga no ha sido lógicamente la capacidad goleadora porque son 46 goles en liga que son pocos para ser el Real Madrid, son pocos para ser el Madrid, pero sí que ha mejorado muchísimo defensivamente, de hecho es el equipo con menos goleado y realmente mucho menos goleado que el Barça, o sea que en ese sentido creo que el Madrid está bien. Vamos a hablar un poquito de Luka Modric, ¿entrará Luka Modric en el once? ¿Por jerarquía podría entrar? Por momento de forma tengo alguna duda más porque a Luka Modric se le empieza a notar mucho la edad, yo creo que Luka Modric en un partido así puede ser un buen reemplazo, digamos, un jugador que aguante en el banquillo, es más, yo creo que después de ser titular el otro día contra el City y no jugar Toni Kroos que es lo que más me sorprendió, creo que podría jugar Kroos y no Modric y luego Fede Valverde que no me convenció contra el Manchester City pero desde luego en este partido es clave porque el Barça va a dominar, creo que no hay duda que el Barça va a dominar el partido, va a dominar la pelota y desde luego eso puede hacer que Valverde sea clave en las incorporaciones desde atrás, primero a la hora de trabajar para que no pueda el Barça circular la pelota con facilidad y luego el Barça que seguramente dejará espacios a la espalda porque los dejará, eso lo puede aprovechar también mucho Fede Valverde y luego ya sobre lo de Toni Kroos sorprendente, suplente el otro día contra el Manchester City que yo creo que sea titular, vamos, me sorprendería una barbaridad que no sea titular, si no es titular Toni Kroos es que tiene un problema de lesión que no nos quieren contar porque realmente es casi imposible pensar que Kroos no vaya a ser titular otra vez con lo cual yo le veo titular y luego el tema es Isco, si el Madrid juega con un centrocampista más, si mete a Isco como el otro día que estuvo bien contra el City porque fue de los jugadores que mejor estuvo realmente que más jerarquía demostró en el partido contra el City o le va a dejar fuera para que entre Modric más Kroos recuperando más Valverde lógicamente hablamos de que mínimo cuatro centrocampistas la opción cinco centrocampistas metiendo también a Modric es posible pero hablamos de que mínimo cuatro centrocampistas yo creo que la duda está realmente porque Valverde indiscutible Casemiro indiscutible Toni Kroos indiscutible salvo que insisto tenga un problema de lesión que no sabemos Isco creo que es Isco o Modric yo me inclino por Isco y que Modric se va a quedar fuera pero por lo bien que estuvo el otro día pero lo veremos y luego hay otro detalle Benzema Benzema no está bien ya sabéis que me entusiasma Benzema pero aunque no esté bien realmente es la solución que tiene el Madrid arriba para generar juego porque el Barça si te domina el partido el Madrid con un poquito más de espacio puede hacer mucho daño a ver Benzema lleva tres goles en 14 partidos es una cifra francamente paupérrima para Benzema yo soy un defensor de Benzema pero en este caso en cuanto a la capacidad goleadora no se le puede defender porque tres goles en 14 partidos el problema de Benzema es que no tiene el goleador que tenía antes con lo cual antes si no hacía tantos goles no pasaba nada no pasaba nada se notaba menos ahora sin Cristiano arriba lógicamente tres goles en 14 partidos uno de ellos en Copa al Zaragoza un equipo de segunda división y los otros dos es verdad que goles importantes uno en Valencia que le da el empate al Madrid y otro ante el Atlético de Madrid que le da el 1-0 pero tres goles en 14 partidos es muy poco y realmente el Madrid no tiene gol y si el Madrid no tiene gol aún así el único que lo puede hacer es Benzema Gareth Bale ¿qué pasa con Gareth Bale? pues ¿la debéis titular a Gareth Bale? ponédmelo en los comentarios es una posibilidad si el Barça deja mucho espacio atrás porque domina es una posibilidad que Gareth Bale que en los partidos importantes por ejemplo contra el Barça en algún partido ha funcionado bastante bien en aquella final de Copa por ejemplo yo a Bale le veo fuera igual azul creo que a Bale todavía desde luego Bale tiene fútbol para de repente sorprender con uno de los partidos de su carrera ¿por qué no puede ser mañana? pues es posible pero desde luego si el Madrid juega con cuatro centrocampistas más Benzema que eso parece seguro la duda es Bale o Vinicius yo veo mejor a Vinicius que a Bale ya sé que digamos el escaparate internacional nacional que tiene Gareth Bale es indiscutible superior a Vinicius pero ahora mismo en momento de forma yo veo bastante mejor a Vinicius de hecho el otro día a Vinicius creo que estuvo bien contra el Manchester City yo le veo mejor a Vinicius que a Gareth Bale incluso en el partido contra el Levante cuando sale y el Madrid acaba perdiendo sale Vinicius también demuestra el desborde que tiene para aprovechar los espacios que te puede dejar el Barça yo creo que Vinicius es mejor que Bale aunque Bale también es un jugador que ese tipo de partidos los puede aprovechar pero yo he mintido por Vinicius así que ahora hablamos del Barça la duda de Zidane a pocas horas del partido si jugar con 4 o 5 centrocampistas me parece que puede ser la duda que pueda tener o la duda que podemos tener nosotros durante él ya no tendrá ninguna de esas alturas jugar con 4 o 5 centrocampistas ¿qué pensáis? es decir Isco o Modric o Isco y Modric esa es la duda Isco o Modric o Isco y Modric porque Casemiro, Kroos Valverde son fijos 4 o 5 centrocampistas y luego si jugar con Bale o Vinicius creo que son las dos dudas que pueda tener Bale o Vinicius Hazard está lesionado lógicamente Bale o Vinicius yo me inclino por Vinicius vamos con el Barça el Barça recupera Jordi Alba bueno, recupera le han dado de alta y viaja otra cosa es que juegue porque veremos qué tal está después de la lesión pero desde luego si está medianamente bien jugará y si juega es un plus para el Barça porque el Barça realmente si el Barça domina mucho el partido y tiene mucha posesión desde luego necesita tener laterales que lleguen no está Sergio Roberto jugará Semedo que llega bastante y Jordi Alba que llega permanentemente no está tampoco pasando un momento pletórico incluso antes de la lesión Jordi Alba pero yo creo que Jordi Alba le puede dar muchísimo al Barça muchísima amplitud y muchísima profundidad si finalmente está así que yo le veo titular si está medianamente bien en el centro del campo del Barça hay que tener en cuenta que el Barça está jugando 4-3-3 ya se acabó se acabó aquella prueba de cerrar con 3 atrás ya se acabó está jugando 4-3-3 el Barça y De Jong prácticamente está jugando siempre hay algún partido que se ha quedado fuera bueno Busquets por supuesto y De Jong está jugando siempre bueno aquella sorpresa que nos dio Valverde dejando a Busquets fuera del partido de la primera vuelta con empate a cero entonces estaba Valverde por supuesto yo creo que no se va a repetir yo veo a yo veo titular indiscutible a Busquets y también a De Jong Busquets y De Jong titulares indiscutibles en el 4-3-3 la duda la tengo entre Artur Rakitic esa duda Artur Rakitic yo creo que el Barça va a priorizar control total porque en el fondo en el fondo el empate para el Barça tampoco es mal resultado tampoco es mal resultado para el Barça el empate aunque lógicamente el partido va a ir a ganarlo igual que el Madrid pero el empate en un momento dado no me parece un mal resultado para el Barça incluso si es empate con goles empate a uno incluso le ganaría el golaveraje particular al Madrid así que el empate no sería mal resultado yo creo que el Barça va a buscar fútbol control total y para el fútbol control total creo que Artur incluso por delante de Rakitic ya sé que Rakitic para la presión es mejor la duda está entre Artur y Rakitic Rakitic es mejor para la presión y todo eso es verdad pero creo que Artur si busca mucho control de juego le puede dar bastante al Barça en el mediocampo luego Griezmann por supuesto jugará eso no cabe ninguna duda pero la bueno Griezmann está goteando goles digamos lleva 8 goles en liga no está teniendo una gran capacidad goleadora pero sí que está goteando goles y está participando bastante con los desmarques que él tira o sea en ese sentido está ayudando bastante incluso a Messi aunque no del todo la clave para el Barça es como hacer que Messi esté cómodo y rinda al 100% y la clave del Madrid es como hacer que no rinda al 100% a Messi se le puede encajonar como le encajonó el otro día el Nápoles y como le han hecho más equipos y yo creo que para eso el Barça necesita tener un jugador que fabrique más espacios por delante de él digamos esa es la clave y no descartemos yo vamos creo que no se puede descartar del todo que sea titular Breitwet fijad lo que os digo no se puede descartar del todo que sea titular Breitwet lo normal es que no pues posiblemente lo normal es que no pero en un partido así en el que el Barça el otro día cuando estuvo Breitwet estuvo bien en los últimos minutos del último partido contra el Eibar y la verdad un delantero que te tire desmarques permanentes él suele jugar un poquito cerca de un costado o sea no descartemos que pueda jugar Breitwet más Greenman más Messi eso no es descartable o que pueda jugar Breitwet arriba por delante de Messi veremos como realma el equipo aunque bueno hay muchas posibilidades pero lo de Breitwet titular yo no lo descartaría para terminar ¿qué partido espero? pues espero un partido que el Barça domine luego puede cambiar todo si el Madrid empieza marcando pronto pues dominará más el Barça si empieza marcando el Barça a lo mejor el Madrid tiene que verse obligado a intentar dominar pero yo no veo al Madrid quitándole la pelota al Barça algunos tramos de partido sí por supuesto creo que el Madrid necesita una presión muy alta para incomodar la serie del Barça que está fallando mucho en eso eso es verdad pero el partido que más o menos parece lógico es un partido que el Barça tenga mucha más posesión que el Madrid tenga muchos tramos de esperar atrás y de sufrir porque el Barça cuando domina te puede causar problemas pero tampoco demasiado riesgo por parte del Barça ese es el partido que veo creo que el empate lógicamente es mejor para el Barça que para el Madrid eso es evidente el empate dejaría la liga totalmente abierta la victoria del Madrid por supuesto el Madrid recuperaría el liderato a un punto pero la victoria del Barça deja la liga por supuesto no cerrada ni mucho menos porque aquí nadie está siendo están todos pinchando y todos dan sensación de irregularidad porque ninguno de los otros está bien pero la sensación que tengo que el empate le daría o sea la victoria del Barça dejaría al Madrid muy muy tocado anímicamente y desde luego en cuanto a posición en la liga mañana estaré en Movistar Plus y después del partido tendréis un análisis de lo que ha pasado de verdad ya a posteriori que también todo es más fácil hay que decirlo gracias por estar ahí Mundo Maldini y tenemos por cierto una semana con un montón de cosas que os van a encantar adiós chao chao chau Gracias por ver el video.